A partir de este momento, llega toda la información veraz y oportuna en Agenda al Día punto net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad en Agenda al Día punto net. Escúchanos a través de mil cuarenta AIMI, La Voz del Norte o síguenos en Facebook. Agenda al Día punto net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. En Agenda al Día punto net, un minuto de bendición con el Pastor Daniel. Muy buenos días a todos. Reciban bendiciones. Compartimos la palabra escrita en el libro de Proverbios capítulo 24 versículo 16. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Tenacidad. Esa es la cualidad que nos ayuda a enfrentar la adversidad. Esos momentos difíciles que son parte de la realidad de la vida, son necesarios que todos nos enfoquemos y manejemos las adversidades con sabiduría, para que las superemos, crezcamos en medio de ellas y las convirtamos en una bendición. ¿Y cómo hacerlo? De la mano de Dios. Aquellos que andamos en la justicia divina, en el momento que caemos, somos capaces de levantarnos. La adversidad muestra que somos frágiles, pero también nos permite ver de qué estamos hechos. Dios les bendiga. Ocho y dos minutos de la mañana de hoy, miércoles, Cúcuta, 29 de agosto del año 2018. Damos un saludo a todos los oyentes y televidentes de AgendaDía.net y a todos los que nos oyen a través de la 1040M, la Intercontinental Voz del Norte. Saludo a Elie Gerardo Gómez Omaña. Todos los días a esta hora, hasta las 9 de la mañana, nos atiende a ustedes en sus carros, en sus oficinas, en los hospitales, en las cárceles. Los que están allí y por todas las calles de la ciudad de Cúcuta. Malón García, el operador de la parte técnica en el Facebook Live, acá en la mesa de trabajo. Yendry Guerrero y Omar Elías Laguau. Y Nieto, y acá al frente del cañón, su amigo de siempre, Julio César Peñuel Aroña. Hoy tenemos allá nuestro amigo, James, James Rodríguez. No, James Rodríguez, muy tronquiño al lado de James, que el que tenemos acá en la Intercontinental Voz del Norte. Yendry, primero las damas, muy buenos días. ¿Cómo está, Yendry? Muy buenos días a todos nuestros oyentes, muy feliz de estar compartiendo un día más, una mesa de trabajo con ustedes. Omar Elías Laguau y Nieto, después de sus vacaciones en las playas de Tibú. ¿Cómo me lo fue, Omar? Muy buenos días, Julio, muy buenos días a la compañera Yendry. Muy buenos días a toda la pablo audiencia que a esta hora se está conectando, ya a los 1040 AM de la Voz del Norte. Y también a nuestras redes sociales desde cualquier parte del mundo. Pues bien, la zona del Catatumbo, compleja como siempre, ¿sí? Estuvimos allí haciendo un trabajo periodístico durante cuatro días. Y esto, pues, realmente uno no termina de asombrarse de todo lo que sucede en ese sector del departamento norte de Santander. Por ejemplo, en el Tarra, un niño piso una mina antipersona. En este momento lo tiene en el Hospital de Viro Quintero Cañizares, perdió una de sus extremidades. El Ejército, también en ese mismo sector del Tarra, desactivó un cilindro bomba en el día del domingo. Y la situación allí es bastante complicada. En el municipio también, en el municipio de Tibú, también es complicada la situación. Aunque los informes que dan muchas veces las autoridades del orden local son un poco mentirosos. Se habla, por ejemplo, en la masacre que hubo cerca de la vaca allí, en el municipio de Tibú, muy cercano al aeropuerto, donde se habla de tres personas muertas, dos quedaron muertas instantáneamente, el otro fue, murió después cuando era trasladado a la ciudad de Cúcuta. Los vecinos de ese sector, de ese barrio, del municipio de Tibú, hablan que son entre siete y ocho las personas asesinadas. Ese día, en ese sector del municipio de Tibú, las autoridades hablan de tres personas nada más. Pero ellos dicen, y hablando y investigando con algunos sacerdotes que estuvieron muy cerca allí, del sector de la maca, hablan que eran ocho personas venezolanas, quienes fueron asesinadas por un grupo que no se sabe absolutamente nada. Se dice que está operando una limpieza social en el municipio petrolero de Norte de Santander. En esos enfrentamientos pasa como el... No, no, hubo enfrentamientos. No, no, entonces hablo de ideas e ideologías. Esos andan como capricitas rejas, son mentirosos todos. Uno se mete una mentira y el otro también se las creen, pero no las creen sino en ellos. La verdad no las creen sino en ellos. Mañana jueves hay audiencia pública, primero en el municipio de Durania. Vamos a estar allá, compañeros, por favor, ustedes estén aquí muy juiciositos. Vamos a estar allá acompañando al Contralor General del Departamento, al doctor Rafael Zanin. Y mañana jueves también acá hay una audiencia, rendición de cuentas, de la Contraloría General de la República. Esa la encabeza el doctor Fabián Parra, quien es el gerente general de la Contraloría. Eso se va a hacer precisamente en las oficinas que quedan allí en la avenida 11E, número 807. Allí cerca o al frente de la clínica Santa Ana, en la ciudad de Cúcuta, en el barrio Colzá. Allí queda la Contraloría General de la República en el octavo piso. Es octavo piso, si no, no estoy mal. Nueve de la mañana lo está esperando su gerente general Fabián Parra en la rendición de cuentas de la Contraloría General de la República. Y el día viernes estaremos comentando qué pasó en un lado y qué pasó en el municipio de Durania. Bueno, hoy la Universidad de Pamplona se levantó con una muy buena noticia para ellos porque el programa de ciencias agrarias recibió su registro calificado. El registro calificado es una licencia que el MEN otorga a un programa de educación superior cuando demuestra ante él mismo que cumple todas las leyes que pide. Según el Ministerio de Educación Nacional, el documento de resolución indicó que se comparte el concepto emitido por los CONACES y encuentra que es procedente. También otorga el registro calificado al programa de maestría en ciencias agrarias y se espera de que para el próximo periodo se reciban más de 15 personas, 15 estudiantes para emitir el primer periodo del siguiente año. En el primer periodo ya, ¿cómo se llama el programa? ¿El programa de qué? Ciencias agrarias. Ciencias agrarias. ¿Por cuántos años? Eso tiene unos tiempos estipulados, ¿no? Sí, dice que... Dice la maestría, ¿cierto? Creo que son siete años. Sí, siete años. Siete años, bueno. Eso de que sean noticias muy buenas para la gente del norte de Entander, en este caso la Universidad de Pamplona, pues bienvenida. Bienvenida porque eso también abre las posibilidades a que lleguen nuevos estudiantes. Hombre, poco a poco la universidad ya se ha ido, ya tiene siete programas acreditados en este momento. Es una buena tarea. ¿Cuántos hay? Sí, tiene una tarea bastante dispendiosa. Lo ha hecho muy calladamente y en un corto tiempo. Porque es un camello, ¿no? Ha demostrado, sí, claro, por supuesto, porque además de presentar a usted toda la situación correcta, en la forma como se está haciendo académicamente y como se hace la presentación de eso, el doble que se tiene que hacer ante el Ministerio y ante las autoridades especiales de la misma universidad para que le aprueben esos registros calificados, que no todas las universidades del país lo tienen. No, porque yo cojo pesos luchan por esos programas. Y no solamente la dedicación de parte de las administraciones, sino de estudiantes también. No, no, es un trabajo, no, es un conjunto, eso es conjunto. Y no solamente la manda visita y habla con regresados, habla con estudiantes, habla con directivos, habla con docentes, habla con los mismos trabajadores de la misma universidad, porque todo es integrado. Y aparte de eso, tienen que ajustar algunas recomendaciones que hacen los padres precisamente en esas visitas. Eso no es que llegó y vino y tome y ha aprobado y vuelva. No, no, que mandaron todos los documentos. No, eso es. Eso duran meses y hasta años, ¿no? Hombre, sí, hay que habilitar a... ¿Hace cuánto que estuvo aquí el doctor Ibaldo? Estoy pensando en volverlo a traer, ¿cuánto? Si, que haga un mes. No, más, más. Hace rato que nos vemos al doctor Ibaldo. Vamos a invitarlo. Le dejo la tarea a usted que es estudiante de la Universidad de Pamplona. Mire, el contacto con la doctora Karina. ¿Karina es que llama? Sí. Karina, que es la jefe de prensa. Ahí está Charon, ahí también. Ajá, directora de la oficina de comunicación. Para que... Mejor dicho, no nos quede mal. Ahí se la dejo a usted a ver si puede con la tarea. Ahí es la primera tarea que le vamos a entregar a Yendri para que invite al rector de la Universidad de Pamplona. Y nos hable porque la verdad venimos escuchando hace rato cosas positivas en la Universidad de Pamplona. Entonces, que venga él y amplíe el tema. Hay que recetar. Igualmente, pues aquí la otra universidad, la Francisco de Paula de Santander, también ha venido haciendo una serie de trabajos. Ya le autorizaron también y le dieron una acreditación para la maestría de ciencias de la educación. Y allí están en ese proceso de acreditar dos más. Dos maestrías y un doctorado. La Universidad de Pamplona, también tengo entendido, está solicitando una acreditación para un doctorado. Y esto es importante, que la región, en la parte académica, salga así con todas sus universidades de orden público. Por ahí no tenemos un silbío o un pito, mi estimado Freddy, que veo que cogió la nave. Si hay un pito, pues púsqueme, por favor, un pito. Ya le digo por qué, o un silbío bien fuerte. Y ya le digo por qué. Porque a esta hora son las ocho. Apenas lo tenga, pero eso sí para hoy, ¿no, Freddy? Porque se me olvida lo que voy a hacer. Es que en esto, hermano, uno tiene que andar, tiene que andar piloso. Hoy es miércoles 29 de agosto. Y aquí todo, como lo hacemos con una informalidad, entonces quiero primero el silbío, mi estimado. Si no le va a tocar silbar a usted, Freddy, porque ¿qué vamos a hacer? Yo sí nunca fui bolañero, hermano. Yo no fui bolañero, pero aprendí así. Ah, bueno, bueno. No, yo le digo por molestar, yo le digo por molestar. Yo le digo por el dinero, hermano. Pero de las cosas que... Yo soy del colegio INE. ¿De dónde? Del colegio INE. Tira piedra, me imagino. No quiere decir que eran bolañeros allá. O sea que usted le daba piedra a los del municipal y los del municipal no regresaban. Los acompañaron junto con la Universidad Francisco de Pablo. Menos mal que en esa época no había más, ¿no? Porque no se imagina cómo se metían. No, no, así lo veía. Cómo se metían ahí. Ahí tampoco se pasó. ¿Qué es lo que dice, hermano? Que seguridad que reíces, vamos a decir, vine con una cuchilla hoy, ¿ok? Miren una cuchilla. Oiga, está bueno, está bueno ese gato. Bueno, ¿qué pasó, bro? Le tocó silbar a usted. Bueno, mire, hoy miércoles estaba invitado por una recomendación del jefe de prensa de la Universidad Francisco de Pablo Santander, mi estimado amigo Carlos, ¿cierto? Me lo encontré. Entonces, va a haber un evento, va a haber un evento en próximos días, en próximas semanas en la Universidad Francisco de Pablo Santander. Entonces, me quiso echar en cuenta. No, no me eché en cuenta. ¿Por qué no invitamos al docente, a la persona que va a estar al frente precisamente de esta actividad? ¿Y sabe qué hizo, hermano? Delante mío. Sacó el marcador y colocó allá en el tablero. Miércoles 29 de agosto. Agenda al día punto. Un memorando, el señor secretario, un memorando para Néstor Sánchez, que no ha llegado a esta hora. Es que el bejito tiene dañado el vacío. El ensure, el ensure. Esa cuestión del ensure. Ah, buenos días. No, ¿sabe cuál es el problema? Cuando uno tiene... Buenos días a toda la gente. Yo te la anuncié a noche para allá. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando no le llegue más uno el esquema de seguridad a la hora, entonces... Y como tiene que andar con el esquema de seguridad, entonces no llegó a la hora. Entonces, yo lo entiendo. Llega a estar. Échale. Llega a estar. Llega a estar. Llega a estar. Llega a estar. Y llegan bravos. Sí llegan bravos. No, no, bravos, no. Voy para hola. Buenos días, primero que todo. Ya lo consiguió. No, no. Mierda. Pero yo le sigo, no hay problema. Oiga, Carlito, venga, mire, Carlito. Usted, eso... A ver, lo quiero decir... Que pase para acá, mi estimado Néstor. Me están haciendo señas. Allá, mire, el señor de la cámara. Es que allá se ve único usted al lado de la niña. No, no, es que en esto, mire... Que venga para acá que yo no pellizco. En esto los medios... Le trata de compacar la belleza a la niña. En esto los medios somos multiplicadores de las buenas noticias y de todas las actividades que se presenten a las diferentes universidades. Y hoy teníamos la visita de un docente, la oferta de Pablo Santander, de un evento que se va a hallar allí, y habíamos quedado en eso. Sino que nosotros siempre sabemos, por la experiencia que nos ha visto, de que hay que traer material porque cuando le quedan a uno mal, lo agarran con los brazos arriba. Llegará faltando cinco para las nueve. Entonces luego no, no. Luego no. Como me hicieron venir. Entonces luego no es que... Es que si no vamos allá es que... No, 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 mire. Uno tiene que ser también... Despertarse, hermano, de los letargos y vender en el buen sentido de la palabra las diferentes instituciones. Porque aquí el que pierden son las instituciones. Carlito, usted que hoy estaba aquí el docente de la Universidad de Francisco de Pablo Santander. Somos grandes amigos. Pero al pan, pan. Y al vino, vino. Con Julio César Peñuela Nuña. Néstor, despierte, papá. ¿Cómo quedó el Cúcuta? Ganó 3 a 0 un partido vibrante. Alto voltaje. ¿Vibrante con 3 a 0? Eh, lo que pasa es que los marcadores son ilógicos en el fútbol. Usted es un hombre que ha estado en el fútbol y lo sabe que así es. Ayer un corto lo ha... Señor. Bien formado. Que, entonces, mira si está apagado o abra el micrófono. Ah, eso sí. Les toca a ustedes que son los... Eh... No, no, creo. Debe ser allá de pronto alguna conexión, mi estimado. Hable, a ver, por favor. Bueno, ahí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice 3 a 0, sí, pasó por encima. Pero hay que ver el fútbol que dirigió Corto Uruguay. 22 fechas, un nuevo récord en la B. Si gana el domingo, ya está peleando Orma para subir a la A. Si sigue ganando, tendrá el derecho como no tuvo Chico, ¿te acuerdas? Sí. Lo importante fueron más o menos 15 mil personas al escenario deportivo. Y es que, quiero hacer una acotación, Omar Elías. Veníamos criticando el nivel del fútbol colombiano. Vi al partido Junior, Medellín, Cali, Medellín, Millonarios, América. Perdón, ¿cómo quedó el nacional de noche? Iba ganando 1 a 0, 1 a 1. No, no clasificó, no clasificó. No, ganó 1 a 0, ganó 1 a 0. No clasificó. No clasificó, tenía que ganar 3 a 0. ¿Cuánto? 3 a 0. 3 a 0, o ganar 2 a 0 para ir a tiro penal. Y no echaron al técnico, porque aquí acostumbramos a eso. Oye, pero la ironía de la vida, mientras que el nacional quiere prescindir de Jorge Almirón, la Federación, la Asociación de Fútbol Argentino, quiere que el técnico Almirón sea el encargado de los destinos del albiceleste. Entonces, lo importante de todo es que el equipo ganó alegría, hubo venta, se incrementó la venta del líquido amargo, perdoctó la gente hasta tarde, yo no. ¿Asistencia, recuérdanos? 15 mil. Ah, ya fueron. ¿De cuántos, de esos 15 mil, cuántos salieron borrachos? Bueno, eso ya sí. Ah, no, no. No, no, porque es que aquí nosotros como celebramos todo, celebramos hasta la muerte de la mamá. ¿O cuántos heridos hubo más bien, no? Sí, claro, claro, porque es que ese es el problema. Ahora yo le hago una pregunta. No sabemos ni celebrar, ni sabemos festejar. Yo le hago una pregunta. De esos 15 mil, ¿cuántos políticos fueron? Porque es que también esas otras, ¿no? Claro, yo creo que en esta semana repartieron muchos pases de cortesía. No, y lo peor de esto es que ha tocado un punto de esas cosas de la vida. A quienes no necesitan una boleta gratis, a quienes le dan, y son los que más piden. Y son los que más piden, ¿cierto? Dejen quietos los concejales, dejen quietos, ellos están quietos. Yo sé, a los concejales le regalan la boleta, hermano. Mire, yo fui promotor de espectáculos en la ciudad de Cúcuta hace muchísimos años. Y le tocó... Hay años 60 por allá. Bueno, nos tocó a nosotros declinar ese trabajo porque nos tocaba repartir alrededor de un 25% de la boletería totalmente grande, a pesar de que se pagaban los impuestos. ¿Y sabe qué pasa? Los concejales, los funcionarios, el alcalde, los diputados, los funcionarios, el mismo gobernador, la primera dama, y tenían que traer los boletas, que para repartirlas entre la población vulnerable. ¿Mentiras? ¿Terminaba habiendo los encopetados de la ciudad de Cúcuta? No, no, eso se reventa. Lamentablemente el destino final de esa boletería es la reventa. Me imagino... Quedamos con dos, ¿no? De las que yo tenía para reventar. Me imagino al señor Caena súper contento. Bueno, estaba contento, aunque... Dígame, ¿con 200 millones cualquiera se pone contento? O sea, yo 100 millones no va a estar uno contento. Es más, así me den 5 millones. Con eso me pongo yo contento. Ahora con 200 no me voy a poder contento. Ahora mismo como estoy yo, mejor... Mío lindo, cualquiera. Doctor Caena, usted se merece esa vía que lleva. Ojalá, ojalá... Sí, claro. No, yo simplemente lo estoy desvelitando. Le tengo... Vengo a presentarle a usted muy respetuosamente la solicitud para ver si traemos a unas denuncias de las víctimas que van a la oficina de víctimas y son victimizadas aún más. En toda parte. Oiga, qué horror esa dependencia. Desde que se llegue a la fiscalía, desde que llegue a la personería municipal, sí, o a la fiscalía cualquiera de las víctimas, sí, tienen que revictivizarse ellas, sí, tienen que narrar el cuento nuevamente. No, es el trato. Tengo el caso de una joven estudiante de una universidad en la ciudad de Cúcuta que fue violentada sexualmente por dos compañeros y le ha tocado, en todos los sitios que ha puesto el denuncio, le ha tocado que comentar con pelos y señales lo que le sucedió. Ahora imagínese los que vienen a contar los asesinatos de sus cónyuges, de sus hijos. Entonces llegan y, ¿sabe cómo la tiene el funcionario? Tienen el celular, dándole dedo al celular, no levantan ni la vista por decencia para atender a la persona que los busca. Personas que tienen de la Gabarra, del Tarra, de Sardinata, de San Roque, de las delicias del urbe. Pero ese es el borbo que tiene el funcionario. ¿Y sabe qué? Lamentablemente estas dependencias son asignadas burocráticamente a una familia política muy amiga de mi amigo José César Peñuela. Tienen que ver con la divinidad. Al clan Cristo, pero Cristo Augustos, no Jairito. Víctimas y restitución, el IDS, entidades donde está el poder burocrático de Cristo, los funcionarios son los peores. De razón que bajaron tanto la votación. No, la verdad es que uno encuentra a unos funcionarios que hay que, ¿sabe? O sea, cuando yo voy a una institución y voy a generalizar, hay excepciones, como en el caso, y ya me estoy acordando porque usted me está diciendo, mira, hay una señora, hermano, que ojalá todas fuesen así en coche de la institución, la señora Alice Granados en Conferiente. O sea, hablo de la señora, ¿cierto? Cuando uno va, y yo le he dicho, oye, ¿por qué todo el mundo no atiende igual? Me gusta el comentario. No, ¿y por qué no habla? Me gusta el comentario. De ella, ¿no? Estoy hablando de ella, ¿no? Sí, claro, de ella, por supuesto. Estoy hablando de la funcionaria, ¿no? Porque es que es... No estoy hablando de la institución, sino de la funcionaria. Exactamente, es un desorden, y de lo que más se destaca es a esas señoras, creo yo. Entonces uno dice, y uno queda aterrado, uno ya va a una institución y va como que psicológicamente preparado. Prevenido. No, no, usted va preparado en que le van a meter dos ladrillazos o un tablazo, o un palazo. Porque usted no sabe con qué se encuentra allá. Claro que a los tres meses, cuando hay cambio de rectorías o hay cambio de gerente, también las personas por fuera están, ¿no? Ahí sí están, se pueden a llorar. Claro, los aterrizan, compañero. Eso es como cuando usted llega a instituciones como Corporal, por ejemplo, encuentra a esos secretarios generales, ¿cierto? Eso se creen reyesuelos. Cambio, director, llega el doctor Goyo y cambió a todo mundo barrio, ahí los encuentra usted comprando aguacates, los encuentra por la avenida Quinta, en esas carretas, cuando antes les tocaba ir a los centros comerciales. Y los ve usted desgreñados, vuelto a nada. ¡Los aterrizan! El de arriba no se queda con nada, compañero. Por eso es que usted tiene que ser el mismo, atendiendo a la gente. ¿Usted ha escuchado hablar de burro, pelea de burro, amarrado con tigre? Sí, claro. Es que resulta que me llamaba una persona que ha tenido durante casi siete años la intención de ingresar al SENA, y que en el tecnológico no le ofrecen lo que esa persona quiera aprender. ¿Será que el tecnológico solamente es para enseñar a peluquear, a hacer uñas? Sí. ¿Será que es para eso? ¿Por qué digo pelea de burro, amarrado con tigre? Porque es que los venezolanos que han llegado y han impuesto la estética, la belleza, los espas, aquí lo puede decir Gendry, le ganan de aquí a la luna, en atención y en capacidad. En tiempo, en dedicación. Sí, son verdaderos profesionales de la belleza. Son especialistas en el tema. En todas las casas arreglan uñas. Si no hay quien haga algo diferente, entonces, ¿cómo va a haber emprendimiento? Compañeros, son sencillamente, montan todas las trampillas. Cuando usted los ve, es que los estamos nombrando aquí. Procuraduría general de la Nación. Pin, pin, fallo. Primera instancia, aclados. Y entonces ustedes pueden mirar. Oiga, me acordé de Néstor que estaba diciendo. Ay, hermano, así es que legalizan. Así es que legalizan. Y estamos generalizando, porque aquí no vamos a quién es el bueno y quién es el malo. No se trata de eso. Nosotros no somos los jueces. Pero, realmente, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando llegan a ASO, se creen dueños de no sé qué. Así ni sabes. Por ejemplo, por ejemplo, alcaldes que comienzan a hacer obras y contrataciones, y si no les adjudican, entonces, si no me dan tanta X de plata. Conozco de un caso. Ojo, alcalde. Ojo, alcalde. Estás pillado. Estás pillado, alcalde. Del área metropolitana. Que si no le dan la coima, de Ñapa ya no es el 10%, ¿no? Ahora van ya como en el 30. Van en el 35%. Ya van en el 35%. No, aprueba. Te tienen pillado, te tienen pillado. Hay alcaldías muy buenas. Hay otras alcaldías donde, mejor dicho, los alcaldes, uy, no, terrible, terrible, terrible. Hablando de alcaldes y hablando de obras, por ahí vi un comunicado precisamente. ¿Quién? Aquiles. Le dicen una poca lucha. Deje Aquiles. Aquiles estoy, dijo. Deje Aquiles, deja Aquiles quieto porque está buscando, ¿cómo es que dijo? La estabilidad financiera. ¿Ah, sí? Hermano, mire, oye, hablando. Yo hablando de alcaldes y hablando de que hay alcaldes que cobran, cierto, y eso, mire, esta buena noticia. Colegio General Santander recibirá inversión de 1.500 millones. ¿Sabe dónde es esto? En Villa Rosario, donde el alcalde es allí, el doctor Pepe Ruiz. Oiga, alcalde Pepe Ruiz, pórtese bien. Por favor, Yendis, tenga la bondad. El Colegio General Santander y su sede integral Pedro Fortul de Villa del Rosario recibirán una inversión de 1.500 millones que permitirán mejorar y ampliar su infraestructura educativa. Así lo anunció el gobernador William Villamizar Laguado al concluir una reunión con el alcalde del municipio, Pepe Ruiz, y el rector de la institución, Jaime Cárdenas. Con estos mejoramientos se beneficiarán 3.000 estudiantes. Vamos a unir esfuerzos para buscar recursos por más de 1.500 millones. Se delegarán ingenieros y arquitectos para hacer las respectivas visitas a las instituciones. También se generarán los presupuestos para proceder a la contratación. Pillao, pillao, se llama el disco. Vamos a comerciar y ya regresamos en Agendaaldía.net. Agendaaldía.net, la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes, en la voz del Norte, 1040 AM. Director, Julio César Peñuela Núñez. Aguas Capital Cúcuta, agradece a la comunidad cucuteña por hacer de este gran proyecto una realidad. Continuaremos trabajando incansablemente por seguir llevando el mejor servicio de acueducto y acantrillado a toda la ciudad. Son 12 años sirviéndoles de corazón. Somos Aguas Capital. Somos Aguas Capital. Juntos, avancemos juntos. Otra oportunidad que me da la vida. Leonardo Sánchez, un líder comprometido con la lucha sindical y social. Únete a Leonardo Sánchez y avancemos juntos. Así más fuerte y adelante. Capaz de conducir, orientar los intereses del magisterio en la Junta Central de Asinó. Avancemos juntos, hagámosle. Leonardo Sánchez, a la Junta Directiva de Asinor Central. Porque Asinor se siente con el veinte, con el veinte. Esta es la voz del norte. Escuche bien la cifra, 368 mil 850 pesos. Ese es el monto, como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento, le invita a exear al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, Avenida Novena, 2130, Zona Industrial. Línea de atención, 578-1015. 578-1015. CEDAC, Cúcuta, mi servicio confianza. Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos. De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta. Turismo, recreación, salud, educación, plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencia. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad, pero quiero que ustedes me apoyen. Igual que muchos de ustedes, al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante. Y aquí estoy, en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso. Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander, que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida. Universidad Francisco de Paula Santander. Soy yo, eres tú, somos todos. No le reste a la salud y al deporte en el departamento. Cuando compres licor y cigarrillos, asegúrate que no sea de contrabando. Dile sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. Gobernación de Norte de Santander. ¿Cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. Llegan las Olimpiadas Interempresas con Fauriente dos mil dieciocho. Inscríbe ya tu equipo en las disciplinas deportivas. Fútbol, tejo, bolas criollas, minitejo y minifútbol. Reclama tu planilla en el Centro Recreacional Villasilvania. Conoce más información en nuestras redes sociales. Solo beneficios con Fauriente. Cincuenta años entregando Solo Beneficios. Ligirado su presubsidio. Esta es la voz del norte. Agendaldía.net La noticia de actualidad. Para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes en la voz del norte mil cuarenta AM. Director Julio César Peñuela Núñez. Ocho y treinta minutos. Continuamos en agenda. Permítame saludar primero a un gran persona, un hombre de bien. De esos hombres, verdad, que no es porque lo conozca, pero la verdad que es, hermano, son las mejores palabras para Juan Carlos López. Él se encuentra en Estados Unidos. Hoy está en su cumpleaños. Este fin de semana se reúne con toda su familia, con Cheryl, con Matthew, con Kaylin, y sus padres, con todos sus cuñados. Y va a haber una fiesta, de esa fiesta que uno quiere estar, donde no hay trago. No hay trago para nada, hermano. Porque nosotros los pecadores, los primeros que tienen, lo que decía Omar, ¿no? ¿Cuántas whisky hay? No, allí celebran con una muy buena comida, gaseosita, y hermano, con Dios celebran ellos. Entonces, va al mejor de los días. Un saludo, ¿verdad, Juan Carlos López? Un abrazo acá desde la mesa de trabajo de Agenda al Día.net. Igualmente para Cheryl, que está en Texas, en Houston, Tombalt, Texas. Saludamos también a doña Yolima, acá en la ciudad de Cúcuta, en Bogotá, Edgar Peñuela. Carlos Alvarado, lo saludamos en la oficina. Pero, ¿por qué dicen que huy? Carlos Alvarado, el suegro. ¿Cuál es el suegro, Carlos Alvarado? El suegro, el de jefe. Yo estoy saludando de la oficina de prensa en la alcaldía de Cúcuta. El suegro, jefe, jefe de prensa ya. ¿Cómo así que es jefe de prensa? No, no, no. Él es el presidente de la comunidad. De la comunidad también. Ay, Carlos. Él tiene muchos cargos. Me está diciendo, es que con el dedo así. Sí, sí, claro. Él es el que maneja la oficina de prensa. Ah, Carlitos es el que maneja la oficina de prensa. Usted llega y siempre lo encuentra él. Usted llega y ahora está siendo comunicado. Usted llega y le está, es el que atiende a los periodistas excelentemente bien allí. Déjeme saludar a un coico. ¿Es el presidente de qué mes usted? De la comunidad. ¿Cuál es la comunidad? Una comunidad y... Una de las tantas comunidades que sí. Ajá, ajá. Y ahí él renunció a Macondo y se pasó a la comunidora con Carlos Emiliano Contreras. Usted me le está... Así el hombre que tiene con el segundo nombre. Ajá. Carlos Emiliano. Renunció a la... A Macondo y se pasó algo. Me le están haciendo matoneo a Carlos Alvarado. Buena gente, revuelta con calidad. Excelente amigo, excelente amigo. No, bastante. Me gusta mucho el agua de panela al hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, importante. Sí, eso... Hace unos años comía chicharrón, ¿no? Ahí más abajito de la casa de él en el Zulia. En el... ¿Qué? En La Libertad, perdón. Sí. Ahí iba... Una amiga muy especial de ustedes y era a comer chicharrones allá. ¿Por qué? ¿De usted no? Pues sí, claro. Pero creo que era más amiga de ustedes. ¿Cómo le llaman? No, no, no. Me pongo ahí. Llegar a la invitación y le decía a Carlos, vamos a comer gente de marrano. Uy, Carlito, lo están echando aquí, como dicen los chamos a bote. Mira, saludemos a un coico en Pamplona al doctor David Bustos. Oiga, a propósito de Pamplona, acuérdeme, hoy están en Paroaya, pero espérenme, déme ir saludando. John Jairo Galvis Vargas nos está viendo. ¡Oh, mi pastor, Dani Villa nos está viendo! Oiga, hermano, oiga, hoy me estaba mandando hoy muy tarde el mensaje de Dios, Dani. En Bogotá, excelente. Saludos desde Edgar y dice gracias por el saludo del cumpleaños de Juan Carlos López. Juan Carlos, cuando llegué a Colombia, no se olvide, llegué con el regalo. No, mentira, Juan Carlos, verdad, excelente persona, hermano, excelente persona, Juan Carlos. Ojalá todos, inclusive quien le habla, fuésemos así. Cuando llegué a Colombia, que no sé cuándo, espero que vuelva y me traigan los nietos antes de partir de este mundo, ¿cierto? Voy a invitarlo acá a la mesa de trabajo. Te veremos en pantalones cortos, en pantuflas, treteos, que llaman tres picos, tres puntas, tres puntas. Tres puntas, tres puntas. Y con Franelli ya ya en Tom Balteza. Uy, tenemos que ir a Tom Balteza, es verdad que sí. Pamplona, compañeros. ¿Qué pasó con Pamplona? Pamplona. Estábamos hablando bien de la universidad. Sí. No, pero es el municipio. Es el municipio. El alcalde preso. El alcalde preso. Preso. Está manejando allá desde el apartamento y colocó un muñeco de torta en la alcaldía para manejarlo como un títere. La fiscalía, ahí lo tiene ya guardado. La procuraduría, ¿tiene el chismo ahí? Por favor, Freddy. Uy, le toca que se autosilve usted, mi hermano. Colóqueme el chisme. Para la procuraduría. Doctora Margarita, procuradora provincial, ¿cuándo va usted a decir algo en el tema disciplinario del alcalde de Pamplona? Bueno, ya se pronunció hasta la silla vacía. Me lo estaban contando ahorita. Claro. ¿Sí? Hermano. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de la consulta, yo estuviera de acuerdo, por ejemplo, que dijera, mire, todos los procesos tienen que durar seis meses. En término. En término, hermano. No, porque tendrían que nombrar muchos abogados. No, no. No, hombre. No, 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 no. Es que el foco inicial es una... Eso es como la parte de la cultura. Cada vez, mire, por ejemplo, hoy escuchaba, que ya el ministro de Hacienda va a presentar el presupuesto del año 2019. ¿Sí? Aumentó el de Educación, el de Cultura Bajón. Espérez, ¿sabe por qué le digo que sí? Porque es que usted llega a las instituciones y no encuentran los funcionarios. Están haciendo vueltas. Pero guiguita. Sí. Funcionarios y guiguita fuera del puesto. Todos por fuera del puesto. ¿En eso qué? Lo pasan. O sea, entonces, los jefes de oficina, como esta se volvió un país de político y politiquero y de todo, hermano. Entonces, todo el mundo es que, mi jefe político, usted vaya ahí que le haga usted a una secretaria o a un funcionario. Vaya, hable con mi jefe. ¿Cuál es el jefe? El concejal, el diputado, el congresista, que mi gobernador, que mi alcalde. O sea, meten a todo mundo. Y nunca están pendientes de las instituciones. Pero si un proceso fuera bastante... Mire, un año, pone un año en la cárcel en el apartamento, el alcalde. Y todavía la Procuraduría... No sabe qué decir. ¡Presuntamente! Y un año guardado, presuntamente, hermano. Hasta donde tengo entendido la presunción, no es delito. Entonces, o lo guardan o lo sacan. Por eso, aquí hemos dicho, si hay que condecorarlo, mire, agenda al día, promociona la condecoración. ¿Pero qué están esperando? Que se muera Julio César Españuela, que se muera el alcalde, que se muera no sé quién, que llegó una avalanche y acabó con Pamplona. Aquí son culpables para qué pasan los cuatro años administrando, que hacen desastres. En eso es que no estamos de acuerdo. Mire, Procuradora, doctora Margarita, gran persona. Aquí no estamos hablando mal de usted. Y usted tiene funcionarios, tiene sus subalternos para que actúen. Dígale a sus subalternos que no se pongan a comer tanta cuca con queso, ¿cierto? Y actúe y saquen los fallos. ¡Ah, señora, ¿y qué condecoramos? Pues, asuélvanlo. Y cuando la mujer falla, no estamos imputando culpabilidad. No, no, nada, nada. Por eso tienen ellos sus organismos investigadores que, lógicamente, buscan las pruebas o que culpen, inculpen o dejen sin ninguna culpa a nadie. ¿Consiguió el sismo? ¿Usted ya consiguió el sismo? Sí, por favor, viejo Omar, que usted que juegue de tirapiedra. Ey, personera de Pamplona, actúe, personera de Pamplona. También queremos conocer. No, si hizo el curso con el personal de Cúcuta, ahí te quedarás esperando la época de Guajupa. Miren, entonces, deje, 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 que la gente está trabajando, nuestro, hermano. La gente no está durmiendo y ni la gente está roncando a esta hora. Mire, son las 8 y 40 y a esta hora están todo el mundo trabajando. Hoy, en Pamplona, se envejucaron los conductores de los carros. ¿De los autobuses, de los buses? De todo, todo el transporte está... Ah, ¿no es solamente los buses? No, no, no. ¿Y cerros? No, este, o sea, ¿por qué? Porque se inventaron, bueno, inventaron y no fue allá lo único, el pico y placa. Pero usted, nosotros estuvimos en Pamplona hace como... ¿Qué se inventaron ahora, el pico y placa? No, sí, pero las calles... No, pero el pico y placa es ese municipio tan pequeño y... Hermano, pues si la gente no tiene más que proyectar en ideas buenas, pues entonces lo primero que salga. Y el transporte público que es necesario, por ejemplo, para los muchachos estudiantes, que es el que le da vida... Pero, Omar... ¿Hace cuánto que no va Pamplona? Usted ha... Hace qué, dos veces... Bueno, esa vaina parece... Perdónenme lo de vaina, se me salió. Eso parece una cancha de golf o parece la luna. Huecos y cráteres por todos lados, hermano. Huecos y cráteres. Dice... Es una huacamenta, dijo. Dice una huacamenta. Entonces, eso no puede ser. Hubo una época que el extinto gran colega y amigo Gustavo Rojas Gavalo, el Gava... Sí. Él hacía un programa de Montería, el cartero costeño. Ajá. Y decía, Montería, señora de huecos, viuda de cemento. Eso, había que andar en gig con... Con Wincher. A partir de... Pasar la calle de Montería. Usted que me acordó, a partir del lunes tenemos la... En honor... Ojo, ¿no? De una vez le estoy diciendo. No vaya a pensar mal, ¿no? Porque ustedes son... Piensan lo contrario. Vamos a tener... En honor a los acerríos. En honor al campesinado. En honor a aquellas personas que trabajan con el cerrucho. Ajá. La cesión del cerrucho. Entonces, eh... Ah, el cerrucho no es el que lo utilizan los... No, 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 no. Veo, 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 veo que usted ya está pensando en otra cosa. Ahora lo utilizan en motosierras. Yo haciendo aquí honor al campesinado. Sí, sí, sí. Y honor a las personas que trabajan con el cerrucho. Y el campesino sigue con el cerruchito. Vio, hermano, es que usted no se puede. Yo haciendo honor aquí a los acerríos. Yo le quiero hacer una invitación. A los acerríos. A Marlo. ¿A Marlo? Sí. Porque es que me la ganó, me la gané hoy. No la vaya a agarrar contra el Marlo porque le dijo que... Voy a invitar esta noche al Teatro Selima, chino. ¿Qué hay? ¿Qué vestido, oye? ¿Por qué viene mal vestido? Porque viene una presentación de gala de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Colegio Instituto Nacional de Enseñanza Media y Diversificada, INEM, José Eusebio Caro, en el Teatro Selima a partir de las 7 de la noche. Allí no solamente es cuchilla, allí solamente no es cauchera, sino que también vamos a llegar con instrumentos. La primera orquesta sinfónica juvenil es correcta. ¿Cuántos son los que están en la orquesta? ¿Como 40? Unos veintiocho. ¿Ya sabe qué me está haciendo señal? Veintiocho cuchillas. Yo voy a invitar, ¿oyó? Ese es Marlo, dice, de veintioque varillazo a Omar. Oiga, mire. Hoy, mire, hoy hay un conversatorio con los líderes sociales y empresarios de derechos humanos, con la Policía Nacional y funcionarios de la Secretaría de Gobierno. Hoy también se va a celebrar, o se está celebrando el Día Internacional de las Víctimas por desaparición forzada. Y esto se va a hacer aquí, muy cerca de nuestra estación radial, en la Secretaría de Víctimas, Paz y Postconflicto del Departamento Norte de Santander. Hoy se va a rendir un homenaje, perdón Julio, se va a rendir un homenaje a uno de los líderes sociales más importantes que ha tenido el Departamento Norte de Santander y especialmente en la zona de Catatumbo, que es Enri Pérez, que cumplió cuatro años de desaparecido. ¿Qué él supo, verdad? Y no se sabe absolutamente nada. ¿Nada? Nada. Nada, dijo un amigo. Lo único que se puso al frente a decirle a la guerrilla de la FARC, nos vamos a cambiar de cultivos ilícitos a cultivos ilícitos. Empezó a hacer la socialización para empezar a cultivar yuca, plátano, limones, piña y algo así, cacao. Y en cualquier momento fue desaparecido y nunca más se volvió a saber. El otro día iba, digo, le ando yo por la primera este rumbo a la UMPC, hay un grupo de personas buscando esa oficina. ¿De quién? Esa de que me estás mencionando tú. ¿La oficina de víctimas? Sí, no la encontraron. Yo tampoco sabía dónde era. ¿A qué la vuelta? ¿Cómo no es una oficina de esa para la gente que viene del campo? No, 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 pues es una oficina normal en la ciudad de Cúcuta, la vería primera de este compromiso. No debería estar en la gobernación de Cúcuta, sería más fácil accesible, me refiero a eso. Allá no hay campo. Allí todas las agencias, sí, la ANP, la ANN, la tierras y la agencia territorial y todo, están todos por ese sector de los... Oye una queja, usted va muy seguido allá, ¿es de un solo piso? Porque me dice que abriga la gente al subir, no sé cómo se va. No, sí, hay una, es lo que llaman las casas de varios niveles, dos, tres niveles, no esos pisos, sino niveles, ¿sí? Pero es que la gente pone mucho, mucho problema, que porque tienen que subir tres escaleras, o porque... Entonces quieren que, que de dos o tres niveles quieren que les coloquen este, ascensor y todas las cuestiones. Justicia social, me hablaba Jaimito. Jaimito era un man de Santa Marta, de apellido Batman, que siempre dijo, mientras no haya justicia social. O sea que yo, que soy discapacitado, entonces no puedo ir allá. Pero subir todos, tres escaleras. ¿Y tú qué sabes si puedo o no puedo? Sí, lo puede. Claro que sí. Lo que pasa es que la discapacidad viene mentalmente. No, señores, esa sí está intacta porque no sublo de apoplejía mental, caballero. No, no, pero va a decir usted, va a pensar, no puedo subir y ya esté. La paz del señor esté con vosotros, estimados amigos. Veré al páramo de Pamplonita se beneficiará con una óptima área recreativa. Cuando hablé de Pamplonita, ¿sabe quién debe ser el alcalde de Pamplonita? El ilegal Fabio. ¿El quién? Fabio Legal. Fabio, fue Néstor, no fui yo, ¿no? No, 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 no. De picardía a la noticia para iniciar la mañana legal. Por lo menos tengo una deuda de pasteles. ¿Con quién? Allá con Carlitos Alvarado, Paolita, los muchachos, Mari, con todo. No, son sino veinte. Yo mismo, imagínate. Y Carlos se come tres y dos que tiene que llevar. No pregunte para dónde, ¿no? Ah, que lleva cajita. Tiene que llevar. Cajita. Para la esquina, para la esquina. Para la esquina. Oiga, no vayan a nombrar a nadie, hermano. Para rayos, lleva para rayos. Le toca, porque no hay entrada, compañero. Desde las siete y cuarenta y cinco minutos de la mañana se está ofreciendo una misa aquí en la iglesia de las Carmelitas. Ah, sí. En acción de gracias por los sesenta y un años del colegio, compañero, del colegio, no, de la caja y compensación familiar de la empresa, de la compañero. Ya, oiga, ya a la doctora Claudia confirmada en ese rollo que tenían tan violento. Hay un rumor, pero ni lo uno ni lo otro. O sea, pero ya hubo elección, ¿no? ¿O qué? No, es que había, la caja estaba funcionando sin consejo directivo. ¿Sin consejo directivo? O sea, contra todo, por una tutela que ganó ella. Ajá. La norma establece que debe haber un consejo directivo que elige director. Claro, claro. En la caja no lo hay. Parece que ya se le quitó la sanción al consejo directivo. Y podría haber uno, por eso se presumía, que podría haber un movimiento buscando derrocar la labor de la doctora Claudia durante diecisiete años, que para mí ha sido buena, sin entrar en el campo. No, 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 no. Porque ha mantenido la caja en primeros lugares, crecimiento. Ahora, ojo, yo la doctora Claudia, pues claro, uno sabe quién es, pero yo no tengo ninguna relación con ella, ni laboral, ni amistad, ni nada. De ninguna índole. Pero creo que el trabajo que ha hecho la caja ha sido bueno. Bueno, por lo menos uno ve, esa es la percepción que tengo, que es una caja organizada. O sea, por todos los programas que uno escucha en la calle, por los usuarios. Hay algo importante, no está politizada. Eso es una familia, lo demostraron cuando los niños salieron a respaldarla a ella. Eso es importante. Eso es importante. Y vuelvo y digo, no tengo ninguna relación con la... Es más, yo creo que la doctora Claudia no sabe ni quién es el que le está hablando acá. Y eso es muchas veces mejor, ¿sí? Para evitar ese tipo de relaciones que es que le estoy dando coba. No, 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 no. Ella no tiene la misma idea, seguramente. Ahora, si usted le da coba, si la van a tumbar, la tumban. Ah, no, 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 no. Es que a mí no me van a llamar para votar. Exacto. A mí no me van a llamar para votar ni me van a preguntar, oiga, ¿usted qué piensa? Pero la percepción que tengo de CONFANORTE es que es una entidad organizada. Esa es mi percepción. No conozco a la doctora Claudia y no es que no la quiera conocer, ni le estoy dando coba. No tengo ninguna relación con CONFANORTE. ¿Qué pasó con CONFANORTE? No, no, que creo que la percepción que hay de la buena dirección de la doctora Claudia que ella... Claudia Uribe. Claudia Uribe. Es que es una caja organizada y si está organizada... Y es una de las empresas cucuteñas en la cual ofrece mayor capacidad laboral, ¿no? Hay mucha gente trabajando... No, y uno nunca oye hablar mal de la caja, ni a los usuarios, ni... Yo no he escuchado y uno se lo pasa a toda hora en la caja. Es más, voy allá a preguntar datos y situaciones. Por ejemplo, mi amigo Juan Carlos Álvarez, que tengo rato en hablar con él. Ese sí es uno de nuestros. Ese es amigo. Pero no es el director. No, pero no es el director. Es que, ¿por qué? Es que hay que hablar bien de los amigos y los... No, 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 no. La verdad es una sola, señor, y usted siempre ha pregonado eso. Aquí yo no puedo decir que usted se parece a Richard Gere porque no me parece. No, no, pero no. Ni a Michael Rook, ni nada de esa vaina. Ni a Cag Raibold. ¿Con qué equipo? No, no, no. Esos están indefinidos. Ah, ya. Están como unos amigos nuestros allá de la calle 11. Me parece que sí, pertenecen al grupo del amigo aquel de la comunidad. Bueno, venga. Le voy a colocar un tema. Oye, me acaba de llegar una fotografía de Pamplona. Y la situación es complicada porque los mismos muchachos estudiantes están saliendo en ese momento a las diferentes calles. Fueron convocados, fueron convocados. Claro, claro, hay vehículos de transporte urbano bloqueando, atravesaron en las calles, en las diferentes calles de Pamplona. Enfrente a la alcaldía, precisamente, mire, hay una foto. Y están bloqueando los, 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 el pago. Si hay un lugar donde hay anarquía es en Pamplona. Mire, yo les digo, ese tema de Pamplona, claro, ustedes lo conocen, como lo conoce cualquier gente de Norte de Antártida, pero lo conozco. Al de Illo. Como, al de Illo. Y siempre, y Omar, que ya lleva con, con agenda de día, ¿cuánto lleva, Omar? Como unos cuatro meses. Como unos cuatro meses. O sea, se volvió reiterativo. Y a veces, uno deja de hablar, porque van a decir que es que hay algo personal contra algún funcionario. No, no, no. Lo que pasa es que me da una tristeza. Nuestro amigo y compañero y colega Germán Laza, me dice que a esta hora la presentación de la ciudad bloquea en las vías, exigiendo sus derechos en torno a la movilidad, transporte informal, manejo de tráfico en las obras de reparceo y fortalecimiento de las unidades de policía de tránsito en el área urbana del municipio. Se espera una reunión entre los líderes del transporte público y la administración municipal y las autoridades policiales para dar pronta solución a las peticiones del transporte público. Sí, pero es que eso es algo pasajero, Omar. O sea, eso es por una situación que se presenta hoy. Pero es que la situación de Pamplona es que no hay gobernabilidad, hermano. Y si un municipio no tiene gobernabilidad, eso no existe. Ajá, mire. No existe para nada. Y los muchachos del colegio de La Garita bloquearon, también en este momento están siendo bloqueadas las vías en el municipio, ¿qué? En el corregimiento de La Garita en el municipio de Los Patios. Los estudiantes de los colegios allí están protestando también. Entonces, por eso es que hemos solicitado muy respetuosamente, sin el afán del uno o lo otro, ¡fallen! ¡fallen! Señor, usted no vea nada. Mire, tome otra disposición de la alcaldía, hermano, y echen para adelante con esto, porque nos equivocamos. Y el otro le mandará a alguien a dar la plata que sea. Pero, hermano, la ciudad, aquí la que está perdiendo es la ciudad. Por favores, señores de los entes de control, aquí estamos defendiendo es la ciudad de Pamplona. Me interesa muy poco cómo se llame el alcalde de turno, porque eso es por periodos. Mañana seguiremos hablando de Pamplona, quien llegue nuevamente en el nuevo periodo como alcalde. Pero hoy, el estanco es total del municipio de Pamplona. Entonces, es consuetudinario lo de Pamplona. ¿Qué malas administraciones? No, hermano. ¿Una detrás de otra? No, hermano, eso no, no. Sí, porque es que... ¿Cuánto tiene preso este señor? Es que ya lleva un año, va a cumplir... Es que... Pero es que las administraciones anteriores, primero tienen ley 550. La de Clau Favio. Bueno, Carlos Bustos la sacó adelante. Carlos Bustos le fue bien. ¿El gobierno de Bastos fue? ¿Bastos? Ah, no, Bastos fue... No, no, pero... A ver, mire. Primero fue Carlos Bustos. Sí. Ni fu ni fa. Luego, Clau Favio, que todos sabemos que 550. Luego la tomó Carlos Bustos, que la sacó adelante, porque hizo un buen trabajo Carlos Bustos. Y el doctor ahora, Ronald Contreras, la enterró, hermano. Pero ahora sí que fue enterrada. Y para completar, entonces, se nos enfermó el obispo, Luis Marín Merlano. Y ya se enfermó, ¿qué? No, 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 no se enfermó. No, simplemente renunció porque ya... Bueno, pero renunció. ¿Hace cuánto renunció? Más de dos meses. Y el Papa, y el Papa, no ha nombrado tampoco obispo. Espérese, espérese. Y de sobremesa... Va a llegar alguien de por allá, de Sonsón. Y de sobremesa... De una parte de la nación, que tranquilo. Y de sobremesa había medicologista, entonces se lo trajeron para Cúcuta. O sea, eso va de caída libre y el paracaída se le rompió, hermano. No lo salva nadie, compañero. Julio Merlano, aquí lo saluda. ¿Quién? Dicen que además de todo lo que es el Julio, de todas las penalidades que tiene el municipio de Pamplona, la invasión de venezolanos. Ah, no, papá. Que está cansando ya la gente. No, no. Sí, en este momento se dice, se dice que hay más de dos mil quinientos venezolanos pernotando las diferentes calles del municipio de Pamplona. ¿Usted entra? ¿Usted sabe cuando entra a Pamplona? Ah, espera, espera. La zona rosa. ¿Cuatro ventos qué no? ¿Cómo se llama? No, el camellón, el camellón. No, el camellón. Ajá, ajá. Hermano, unos cueros, unos cueros en Pamplona, hermano. Y que hasta eso ha sido de malas. No, 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 hermano. Hasta eso ha sido de malas. Les mandaron un cuero para el camellón. Hombre, mi Pamplona no puede estar peor, hermano. No puede estar peor. Ah, bueno, usted siendo alcalde de Pamplona, ¿permitiría la entrada de las mujeres bonitas de Venezuela? Hermano, eso hace parte. Ah. O sea, yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar. No, 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 no. Usted es excluyente. No, 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 excluyente. No, 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 no vamos a hacer eso, hermano. No, no, yo no es que es excluyente. Si la labor es humanitaria, usted tiene que dejar lo que hizo usted, los cueros y los rejos, ¿qué es llamar? Sí. Para las talabarterías, compañero. Ah, sí. Hacer maletas y hacer correas. Aparte, ser excluyente es pretencioso. No, el hombre es exigente para acá. Venga, ¿usted ha ido al Mercedes Ábregón? ¿A cuál Mercedes Ábregón? Pues al parque, hermano. Al parque, hermano. Ajá. Al parque de Venezuela. Sí. Ah, bueno. Al parque de Venezuela ahora llama. Pues, hermano, eso llama al parque de Venezuela. Y con CAE colombiano, ¿no? Con CAE colombiano. Vaya, amigo, usted el CAE allí de, de, del, de, ¿cómo se llama? El parque de Colón. Oye, hermano, usted, usted, ah, usted pasa por ahí y es visitante de ese parque de paso. Hermano, qué locura ese parque. ¿Qué le están colocando? No, me están dando la razón, hermano. Es que me río, me dicen que yo soy visitante. Ay, el parque, es que un parque uno no puede ir visitando. Yo soy visitante de los parques. ¿Yendry no va a los parques? Sí, claro. Es que uno sentarse a ese parque. Sí. ¿Con el novio o sin el novio? No, no, sin novio. Ah, ya. Con el novio la visitas en la casa. ¿Y qué? No, en un parque. No, y me llega a llegar a ese parque. ¿A cuál? A el parque de Colón. No, no, no estamos hablando que la lleven a ese, sino que, pues uno va a... Y patéticamente son de los sitios más inseguros. Es un plenarmo decir más, no, pero donde la seguridad, pese a tener un CAI, es latente. Aquí me... Néstor, haga cuenta, haga las cuentas usted. Busque cuáles son los parques que tienen CAI, ¿sí? Y mírenlos. Desde una esquina, mírenlos. Parque de Colón, lleno de bazuqueros, ¿sí? El Parque Nacional, lleno de indigentes, ladrones, travestis, ¿sí? ¿Qué otro parque? El Parque de San Rafael, peor. El Mercedes Ábrego, peor. Y así, así por el estilo. El único parque que ha trabajado mancomunadamente, policía, comunidad, es el Parque de la Seisla, pienso yo. Un parque muy bonito. Sí, muy bonito. Donde lo utilizan en el espacio libre y recreativo. Y el Cousat también está libre de... Oiga, espérense, espérense, que ya nos estamos terminando y me están colocando aquí en el WhatsApp. ¿Cómo será el salado Pamplona? Que hasta Los Santos yo creo que hay que cambiarlos. ¿Ah, sí? Aquí me están colocando por el WhatsApp. Eh, sin obispo, sin médico legista, el alcalde guardado, la calle llena de hueco. ¿Y por Pamplona no funciona? El hospital quebrado. ¿Y por Pamplona no funciona? Hermano, que no falta hay que cambiar los santos. ¿Se salva la Universidad de Pamplona? Sí, la única que se salva la Universidad de Pamplona son las 8 y 55. Llegamos al final de Agenda al Día. Señor gobernador, que entregue, te doy una platica que está viviendo allá para el asunto del alombrado rural. Bueno, bueno. Que no ha llegado, solamente llegó una sola vereda. Omar Alías, Laguavo y Nieto, Yendri Guerrero, Néstor Sánchez, Frey Colmenares, Marlon García, el jefe de seguridad, nuestro amigo Quimbaya, y su amigo de siempre, Julio César Peñuelo. Los esperamos mañana a ustedes, por favor, sin falta, voy a estar en Durania. Para mañana está la representante de la Unidad de Víctimas entre los Santanderes y Arauca, estará visitándonos acá mañana. Ah, bueno, 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 bueno. Entonces los dejo muchachos, chao, chao, mañana 8 en punto en Agenda al Día punto Né. Agenda al Día punto Né. Escúchanos a través de 1040 AM, La Voz del Norte, o síguenos en Facebook. Agenda al Día punto Né para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuelo Núñez.